Música Hola que tal chicos y chicas de Youtube Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video tutorial para el canal KRH Technology Kevin Ruiz les saluda en esta ocasión con un nuevo tutorial acerca de la fantástica app acumulator PDF continuaremos con esa miniserie que anteriormente iniciamos en el primer tutorial aprendíamos a cómo convertir un texto a PDF, PDF a imágenes, imágenes a PDF en este tutorial aprenderemos a cómo convertir un video a PDF y a comprimir un PDF para que nos es útil el video a PDF bueno básicamente para digamos que convertir ese video de las diferentes opciones que nos aparecen en el video básicamente para eso, para convertir el video a PDF las opciones que la pantalla captura la vamos a tener en un PDF y la compresión pues es básicamente para bajar el peso al archivo sin embargo el tutorial no lo presentaré yo, lo presentará Andrea fue ella quien inició esta serie así que ella estará cerrando esta serie de tutoriales antes de dejarlos con Andrea quiero agradecer a todas las personas que se han venido suscribiendo al canal esperando que el contenido que comparto sea de su agrado, sea de utilidad instar a las personas que aún no están suscritas al canal, que se suscriban activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún video de los que suelo compartir con todos ustedes adicionalmente les comento que Andrea tiene su canal llamado JSG Technology por supuesto les quedará en la descripción del video al igual que la app sin más preámbulos quedan con Andrea saludos saludos cordiales esperando que se encuentren muy bien en esta ocasión dándole secuencia al tutorial anterior de la aplicación creator pdf pero antes agradecerle a Kevin Ries y a su canal KRH Technology por permitirme participar en la creación de este contenido verdad y sin más preámbulos iniciamos con este tutorial para ello empezaremos a la aplicación acumulator pdf y vamos a hacer un recuento muy rápido de cuáles funciones vimos en el tutorial anterior imágenes a pdf imágenes a pdf pdf a imágenes pdf a imágenes texto a pdf texto a pdf video a pdf y el día de hoy nos enfocaremos en video a pdf video a pdf un pdf ingresaremos allí y seleccionar video seleccionar un video documents img 0 invalid pd invalid 1 pd archivos grandes estas documents vamos a buscar acá videos esta semana sin marcar alarms archivos de a 31 de joana ahora sí me ubicé entonces vamos a buscar asociación text tu pdf m text actos trabajando en ello por favor espera este es un tutorial verdad que yo había hecho anteriormente entonces en esta ocasión vamos a convertirlo a pdf esto demora varios minutos verdad por lo que hay que tener mucha paciencia a la hora de realizar dicho procedimiento nosotros nos podremos dar cuenta a la hora de que estamos o sea para averiguar cuánto tiempo tiene de desplazamiento o de convertirlo deslizando de izquierda a derecha trabajando en ello por favor para progreso 35 en 35 por ciento por lo que hay que esperar un poquito más verdad entonces bueno esta parte es un poquito más rápida en donde es más causado es en la conversión como tal verdad que es donde la está guardando en nuestro almacenamiento interno de acuerdo a la carpeta que se seleccione de acuerdo a la carpeta que se seleccione verdad yo casi siempre voy a buscar documentos y documentos o download para que no se me complique mucho o lo dejo creo una carpeta nueva la renombro para mover el archivo ahí adentro dependiendo para qué se quiere verdad entonces esta aplicación es bastante práctica accesible que los más importante de todo quizás no en su totalidad pero para las funciones que se han estado explicando a lo largo de este tutorial y del anterior si son bastante accesibles para para nosotros entonces ya es muy poquito ahora lo que nos hace falta entonces suele quedar un poquitito más de chance y ahora vamos a ver acá nos está indicando que debemos de buscar una carpeta ingresar yo en mi caso en documents y en guardar ok este paso que yo acaba de realizar verdad es probable que ustedes no tengan que hacerlo como puede ser que sí esto va dependiendo el tipo de vídeo que usted estén seleccionando para convertirlo a pdf el pdf consiste en que cada microsegundo dejámoslo así o sea cada vez que nosotros avancemos en la grabación de un vídeo él lo va a convertir en imágenes verdad para las personas que son de baja visión ahí se logrará percibir muy poquito verdad digamos se aparece cinco o diez veces la misma imagen es porque esas cinco o diez veces o cinco minutos digámoslo así fue lo que duró para para cambiar de una pantalla a otra como tal verdad entonces esa es la sencilla razón de que quizás este pdf sea un poquito extenso a como puede ser que no y como dije al principio este anuncio que nos indicó ahorita ahora que si esto fue una grabación de pantalla en mi caso yo le dije que sí puesto que es un tutorial que yo había hecho anteriormente verdad y en el cual fue el que seleccionar para hacer la demostración en esta ocasión verdad que si se puede convertir de un vídeo mejor dicho de un mp4 a un pdf como tal verdad entonces igual hay que tener mucha paciencia porque acá si se demora un poquito más vamos a ver por dónde va barra de progreso progreso 30 progreso 35 trabajando va en un 35% verdad y también ustedes tienen la oportunidad para de seleccionar la carpeta que sea más agradable o confortable para ustedes verdad en mi caso yo es que la carpeta ya un cómodo ya un lot son las que yo utilizo para conversiones o a veces lo que hago verdad es crear una carpeta nueva con el nombre del archivo que ocupó almacenar ahí y lo convierto como tal verdad entonces mientras tanto mientras corre por ahí el tiempito y quiero agradecer nuevamente al canal krh technology verdad por esta oportunidad que me está brindando en cuanto a colaborarle en su canal y también a ustedes verdad por tomarse el tiempo de escucharlo esperando también para que el mismo le saquen el máximo provecho y sea de gran utilidad para ustedes verdad esta aplicación es bastante accesible verdad como pudieron notarlo puesto que los botones si están bien etiquetados entonces quiero comentarles también de que yo cuento con mi canal en youtube verdad y llamado jsg technology son las iniciales de mi nombre verdad Johanna Andrea Sánchez entonces cualquier cosita por ahí me pueden buscar verdad y observar los tutoriales que tengo y observar los tutoriales que tengo por ahí entonces vamos a ver por donde va barra de progreso 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 77% completado 71% ok bajo en el 77% verdad entonces ya nos falta poquito y vuelvo a repetir verdad ese es un procedimiento un poquito agotador tal vez porque tenemos que esperar todo el tiempo que sea necesario y esto varía de acuerdo a la duración del video como tal verdad entonces un poquito más de chance y ya casi todo termina ya casi todo termina cuando termina para vamos a ingresar a la carpeta de samsung a mis archivos almacenamiento interno y van a buscar la carpetita que ustedes eligieron para realizar la carpeta de Samsung guardar el documento PDF en la memoria del dispositivo ok guardar el documento PDF en la memoria del dispositivo espere esta por favor tarea puede tardar un tiempo dependiendo de la velocidad de procesamiento del dispositivo ok ok acá lo que nos está notificando es que ya se está moviendo digámoslo así guardar el documento PDF en la memoria del dispositivo espere esta por favor tarea puede tardar un PDF ya se nos guarda vamos a ir a la carpeta de Samsung ¿verdad? se abrió la carpeta mis archivos mis archivos almacenamiento interno y vamos a buscar la CILIS 11 de enero FMWAT download 5 document document Invalid 2 PDF Invalid PDF 5 de febrero 2 y 49 páginas abrir con Word Word abriendo Word Invalid PDF ese es uno cerro mis archivos IMG abrir con foto jesu otra mis archivos invalid 2 PDF abrir con Word Word abriendo Word Invalid 2 PDF acá y ya lo tenemos ¿verdad? como se leo muevelo así rapidito rapidito ¿verdad? acá casi no nos da lectura ¿verdad? por lo que se está convirtiendo bueno se convirtió no? entonces aquí sí que quedamos un poquitito inaccesible pero trabaja súper bien la aplicación para convertirlo si ocupamos que alguien más lo visualice ¿verdad? por ahí no habría mucho problema también por acá sigo desplazándolo ¿verdad? vamos a hacerlo un poquito más rápido bueno vamos a dejarlo por ahí ya se nos cerró el archivo ahora vamos a ingresar nuevamente a PDF anotación en video cortado de un video fusionar videos bueno esta opción vamos a dejarlo hasta ahí un PDF video a PDF PDF trabajos vamos a ingresar acá donde dice PDF trabajos y comprimir PDF vamos ajustador de PDF vamos a ingresar a esta opción que dice comprimir y vamos a darle entendido ¿verdad? vamos a buscar el PDF img 0 invalid PDF 803 kilobytes 2 invalid 2 PDF 17.01 invalid 1 PDF 613 vamos a dejar este que es el más pesado la preparación del archivo elige un PDF comprimir y lo vamos a dar en comprimir por favor espera por acá también esta opción va a durar un poquito cuál es la función que cumple el comprimir eh sencillamente es que ayuda a que el archivo se aliviane dejámoslo de alguna manera ¿verdad? para que este pueda compartirse en diferentes redes sociales o plataformas como tal ¿verdad? entonces es bastante práctico y útil ¿verdad? para ustedes bueno y para todos nosotros que a veces tenemos que hacer algún tipo de trabajo y queda un poquito pesado y y nos piden una cantidad determinada entonces sería muy muy práctica esta opción para que eh la pueden utilizar ¿verdad? como tal barra de progreso progreso 18% progreso 19% completado 20 trabajando en ya va en un 20% entonces falta menos para que se comprima esta opción también hay que tener bastante disponibilidad de tiempo por lo que se están dando cuenta ¿verdad? a hacer estas dos funciones un poquito pesadas duran un poco en sus conversiones ¿verdad? en la opción anterior porque estamos convirtiendo de mp4 a jpg perdón a pdf y en este otro porque estamos agarrando ese mismo archivo que pesa bastante para comprimirlo hacerlo lo más pequeñito posible pero sin perder la calidad ni el contenido ¿verdad? que es lo más importante que nosotros necesitamos para nuestro documento barra de progreso progreso 41% progreso 42% trabajando en ello por favor espera listo ahí continúa todavía en su proceso de compresión entonces ya casi todo se nos termina de convertir barra de progreso progreso 49% progreso 50% completado 51 52 53 54 55 55 trabajando en ello por favor espera ya falta aproximadamente como un 40% verdad para terminar la compresión del archivo entonces vamos a seguir esperando un poquito más barra de progreso 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 63% completado 64 65 66 67 68 68 trabajando en ello por favor espera ya falta un 30% ya falta un 30% 30% barra de progreso progreso 7 progreso 75% completado 82% 83 que mejor que ya está en el 25% ya casi todo terminamos verdad también quiero hacer la acotación que este tipo de comprensión para comprimir este archivo además del peso depende de la cantidad de páginas que contenga el mismo verdad si es un pdf pequeñito que se ayuda a las tres páginas el procedimiento será más rápido por lo que éste pesaba como 1600 creo que era algo así megabytes tal vez un poquito menos entonces ahora quedará en menos preparando el documento para guardar espere está por favor terminado listo ya concluyó le damos en cerrar un pdf inicio de inicio de nuevamente a la carpeta de samsung mis archivos almacenamiento interno y concluimos en el en la carpeta en la cual se seleccionó el archivo para guardarlo sam se abrió la misa invalid 2 pdf 5 y mg 001 invalid pdf jpg 5 de febrero 2 y 5 invalid pdf 5 de febrero 2 y 49 páginas en invalid 2 pdf 5 de febrero 4 y 5 páginas m 16.22 mega invalid 1 pdf 5 de febrero 2 y 54 páginas m 599 kilobytes aquí está el archivo aquí está el archivo que tiene 505 que tiene 505 mg 001 invalid pdf 5 de febrero 2 y 49 páginas m 784 kilo invalid 2 pdf 5 de febrero 4 y 5 páginas m 16.22 mega y entonces entre ellos se nota la diferencia verdad en la comprensión del archivo bueno esto sería todo verdad esperando el contenido sea de su agrado que lo pongan en práctica y cualquiera duda en los comentarios se les podrá ayudar a aclararlas con muchísimo gusto se despide cordialmente johana andrea brindándole la colaboración al canal krh technology hasta pronto y 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